Música Se inauguró la edición 29 de los Juegos Olímpicos de Invierno. La sede será Peuchang en Corea del Sur. Por primera vez esta ciudad albergará este evento. 96 países, incluida la delegación mexicana, tendrán participación en las diversas competencias, las cuales se estarán efectuando del viernes 9 al domingo 25 de febrero. Serán 15 los deportes olímpicos que tendrán medalla invernal, entre ellos snowboard, patinaje, curling, esquí, entre otros. México participará en cuatro deportes olímpicos con los mismos atletas representando a la delegación mexicana. Música Música